Hola amigos que tal bienvenido a su canal pesca la ranita yo se me corte el cabello amigos ya tenia bastante tiempo desde que empezo esto y la verdad pues no tenia chance de ir a a cortarme el pelo gracias a dios termine un trabajo ya estoy aqui hoy me acompaña Juan trajo su bote pero decidimos estar pescando aqui vean hay gente bañandose ahi eh aqui es el ahorita el agua lo mas clara que hay en todos lados esta revuelta entonces vamos a empezar con dos crappy jigs miren Juan ya tiene rato aqui como como 10 minutos antes que yo pero vamos a estar tirando estos dos Juan se le han ido dos ahorita que estoy aqui ahorita Juan va a traer por ahi mi pechera bueno fue por unas pinzas asi que ya despues los tendre en la desa ah no se olviden amigos el sorteo ya viene lo voy a estar haciendo el sábado ah si usted no me sigue en facebook estoy como pesca la ranita con el nuevo logo ah y ahi estaré diciendo a que horas voy a estar en vivo en youtube asi que no se lo pierdan eh miren señores es mi primer guay vas no de gran tamaño pero igual captura cuenta pequeño guay vas pequeñito lo que dijiste ahorita que en la olita se va a venir ahi se vino como que se asusta al de abajo al de abajo a la baja ah ahi esta otro señores ah que bonito pelea eh ahi estan guacho ahi estan ahi estan pecando si ahi estan mordiendo viego mira ahi llego otro por atras agarrar el otro traigo un doblete traigo un doblete ahi un doblete con los dos guay vas miren pequeñitos pero pues ahi si carnal que se esta divirtiendo miren dos pequeños guay vas aqui esta uno lastima que esta en pequeños ah pero igual y miren al ah no hay ni cual de juan descifro aqui porque el ya tenia como 15 minutos como les decia y el ya habia agarrado dos pero yo traia los crappy jigs que siempre uso pero esta vez lo querian con movimiento asi que le pedi dos prestados a juan y si lo estan funcionando juan perdi uno grande verdad juancho no me doblo me doblo el la caña ah no el anzuelo el anzuelo y le doblo una tercia de anzuelos trae una tercia y una de ellas fue la que se lo doblo pero ellos estan aqui miren ahorita aqui aqui es donde me han mordido vamos a ver si atrapamos otro yo aqui he venido y ah ah ahi esta otro ahi esta otro yo he venido jajaja yo he venido señores y todo por aqui se ve un brincadero miren son pequeñitos ahi va ahi va miralo jajaja me salio de ahi we ah me salio de ahi lo vi como lo ataco a ver ah 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 miren ahi tengo otra mordida no se ensartó me lo voy a traer aqui para ver si sale otra vez ese que que me trató de morder el señuelo pero no lo vi oh miren miren aqui we wow jajaja entonces miren me voy a estar si ellos estan entre esto esto de aqui ajajaja si ellos estan como escondidos aqui entonces voy a estarlo tirando ahora por aqui a ver que tal y al venir en medio que tal si por aqui me sale uno son como son depredadores vamos a ver lastim estaba muy pequeñito se alcanzo a salir a sacar del anzuelo pero vamos a ver yo no los veo pero ellos se ve que estan escondidos entre la la maleza esa lo que estoy viendo es que hay partes que estan profundas y no puedo verlos y de ahi es donde ellos salen no se si la camara alcanzo a ver no creo pero aqui aqui estaban los dos chiquitilinguelos desde aqui salen los chiquititos ahi esta otro señores pero este este no 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 es es un no este ya es un white bus ya esta mas grande si este ya esta mas grande le pegó al verdecito juan al verde ah si este ya esta de buen tamaño pero no da las 14 ah si esta largo esta flaco pero esta largo ajá pero este ya dio batalla bonita señores miren si estan muy largos este esta muy largo yo creo que hasta los no creo que de los 16 miren acaban no se si sean si esta muy esta flaco pero esta bien flaco esta como alargado nada mas el ve yo no traigo metro o si en si bueno vamos a medirlo a ver cuantas que tiene no hombre le falta bastante miren tiene 13 juan si boca miren esta chiquitina si le falta ay vamos a liberarlo para que crezca el viejo pero esta bonito esta muy flaquito sale viejo muchas gracias hay hay que se recupere porque hay listo no se si haya un hoyo ahí pero ahí es donde me lo estan agarrando si wey y lo dejo ahí lo mas lo mas profundo ya lo dejo como caer y viene como arrastrando y ahí es donde por eso es que no venía funcionando te digo que cuando la tapa a uno mira ahí esta y siempre me agarra platicando contigo estos son los que vienen haciendo las mordiditas pero miren que chulada son las la 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 siguiente generación pero ahí entre todos ellos va a haber algo grande como ese que salió ahorita ese ese estaba bien verdad ahí anda metiéndolo esperemos saquemos unos dos para llevar guaybas porque eso hasta ahorita es el mejor pescado que he comido planeta el crappie esta pegándole también pero el crappie lo que tiene es que tiene los huesos también tiene un poquito mas de espinas pero el guaybas si es otra otra onda Juan agarro otro pequeñito pero igual cuenta te voy a enseñar algo si miren un un crappie este está bueno que lo pongas allá Juan lo grabamos si quieres antes de que se muera bueno amigos aquí está mi super captura de hoy yo creo que con este ya es lo último con lo que me voy a despedir señores porque Juan lo va a usar como carnada y yo creo que pues ya los voy a dejar creo que ya los aburrí un rato así que no olvides suscribirse si no estás suscrito amigo muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores yo no sé si está empezando la acción pero vamos a quedar otro rato a ver qué pasa señores porque pues está oscuro así que bendiciones para todos y no olviden del sorteo señores porque estaré anunciando ahí a qué horas estaré en vivo en youtube yo creo que va a ser el sábado así que no se vayan a perder acompáñenme a ver muchas sorpresas bueno no muchas van a ser dos más sorpresas señores así que muchas gracias y hasta luego bueno hoy vamos a intentar con este miren que esta plumitita si ven tomas bueno ven el tamaño del dedo ven como está muy chiquitita esta plumita la voy a estar usando con un flotador la voy a dejar tres no yo creo que dos de dos a tres pies del flotador a la plumita esta no no